A comienzos del siglo XVI, cuando no habían transcurrido ni 10 años desde la rendición de Granada a los reyes católicos, una nueva palabra entra a formar parte del vocabulario histórico español, morisco, que a partir de entonces designará a aquellos musulmanes obligados a abrazar la religión católica o a salir de España. La mayoría optaron por permanecer en su patria, pero lo forzado de las conversiones no tardaría en manifestarse como raíz de una problemática de complejas ramificaciones. A lo largo del siglo XVI, las relaciones entre moriscos y las autoridades civiles y religiosas de los cristianos viejos están llenas de altibajos. Cuando las medidas que tratan de limitar la cultura y los usos de la minoría se exacerban, las reacciones de éstas se hacen más agresivas, hasta desembocar en la gran sublevación de las Alpujarras en 1569. La derrota de los sublevados plantea un nuevo escenario. Todos los moriscos del reino de Granada son expulsados de su tierra y repartidos por Castilla, León y Andalucía Occidental principalmente. Pero la problemática de base subsiste. La difícil convivencia, la actividad de los turcos en el Mediterráneo, que hacía de los moriscos unos potenciales enemigos dentro de las fronteras, y las presiones del estamento eclesiástico hicieron que al final, prevaleciendo la razón de Estado, se optara por una solución drástica, la expulsión. En las fechas inmediatas a la expulsión, las circunstancias de los moriscos en los diferentes territorios distaban de ser uniformes. Los granadinos, ahora diseminados, eran los que más vivas mantenían sus señas de identidad, religión, lengua y costumbres. En contraste con ellos, los moriscos castellanos, poco numerosos y muy repartidos, tras siglos de convivencia con los cristianos, estaban al borde de la integración y la asimilación total. Las comunidades más densas las encontramos en estas fechas, en las comarcas interiores de Valencia y en las huertas de Murcia y Aragón, donde practicaban una agricultura intensiva de gran rendimiento. A raíz de los bandos de expulsión de los moriscos dictados por Felipe III, a partir de 1609 comienza uno de los mayores éxodos de la historia de España. En torno a 300.000 moriscos quedan afectados por la medida. Un gran contingente de moriscos aragoneses y castellanos, conocedores del bando de expulsión de los levantinos, y previendo igual suerte, se adelantaron a la promulgación del propio y se dirigieron a Francia, donde al parecer Enrique IV se disponía a acogerlos si hacían explícita profesión de fe católica, orientando a los que rehusaran a los puertos de embarque hacia Oriente o el Norte de África. La súbita muerte del soberano y la mala acogida que les dispensó la población hizo que el territorio francés sólo fuese utilizado por los moriscos en sucesivas oleadas como lugar de paso. La práctica totalidad de los moriscos aragoneses, muchos castellanos y andaluces, y en menor medida levantinos y catalanes, se dirigieron a Túnez, donde el sultán de la regencia turca, Utmandei, no sólo los acogía con gran hospitalidad, sino que alentó su afluencia hacia el país. El trato favorable con que el sultán distinguió a los moriscos se pone de manifiesto en exenciones como los derechos de aduana por la entrada de sus navíos en el puerto, y por no obligarles a pagar impuestos durante los tres primeros años. Se les proporcionaron medios de defensa en sus asentamientos y se les facilitó grano para sembrar. Además quedaban al margen de la jurisdicción de las autoridades ordinarias, al concederles el derecho a tener sus propios jefes de comunidad. Tanto en Túnez como en otros países del litoral norteafricano, la presencia andalusí de emigrados o expulsados tenía una tradición de siglos. En Túnez datamos un gran número que llegaron ya en el siglo XIII tras la conquista de Sevilla por Fernando III el Santo. En el mismo siglo desembarca otro grupo procedente de Jatiba. A finales del siglo XV, con la toma de Granada, aparece un nuevo contingente de exiliados voluntarios. Desde los primeros tiempos, los andalusíes ocuparon cargos de confianza en la corte y en la milicia tunecinas. Impulsaron la agricultura de tradición hispano-árabe. Destacaron por su alta cualificación en la artesanía y, en general, se fueron paulatinamente asimilando a la población autóctona. Sin embargo, fue con la llegada de los moriscos expulsados en 1610 cuando se produjo la gran oleada, aquella cuya aportación es posible vislumbrar hoy día en los numerosos vestigios que han perdurado y por la memoria colectiva que no se borra con el paso de las generaciones. De todos los países a los que los moriscos se dirigieron, Túnez fue el que mejor acogida les dispensó y al que llegó el grupo más numeroso calculado en más de 50.000 personas. Muchos fueron acogidos en su casa, hoy su mausoleo, por el santón Abulcacén Gelizi. El nivel cultural y profesional de los recién llegados en conjunto se puede calificar, como veremos, de elevado. Tras su llegada, las autoridades organizaron los asentamientos de los moriscos de la siguiente manera. Los acomodados, los intelectuales y los miembros de las corporaciones urbanas se quedaron en la capital, en el barrio de Humat al Andalus y en la calle de los andaluces en la Medina. Otro grupo, compuesto por hortelanos, artesanos y pequeños comerciantes, se estableció en centros creados a escasa distancia de la capital, como en la villa de Al-Alia. Los campesinos, el grupo más numeroso, se asentaron en la región de Bicerta, al norte del país, en territorios despoblados. Algunos de ellos, procedentes de Holanda, ganaron terreno al mar cultivándolo hasta la misma orilla. Otros se establecieron en la capital, Bicerta, fuera de las murallas, como el arquitecto Ibrahim Ibn Disin, el andalusí, al que debemos la construcción de la Fuente de la Noria. Levantaron villas en lugares abandonados desde la época de los romanos, como en Zaguán. Reconstruyeron acueductos, puentes y presas, como esta del Batán, siguiendo siempre la tradición en la que destacaron en España, mimar los cursos de agua, hasta convertir en vergeles terrenos áridos e improductivos. La vid y el olivo comenzaron a hermosear el paisaje en lugares donde hacía siglos que estaban perdidos. Siguiendo el cauce del río Medyerda, a contracorriente, encontramos Testur, una villa y un entorno agrícola que resultan emblemáticos de las formas de poblamiento morisco. El nivel más cercano al cauce, formado por terrazas abancaladas, recuerda las formas de cultivo de los valles de regadío de Andalucía Oriental y está destinado a las hortalizas y a los árboles frutales. En el nivel de terreno inmediatamente superior a este, se siembran los cereales y las leguminosas. Por último, el nivel más alto se reserva para pastos. La villa de Testur. A poco que observemos, al acercarnos nos sorprenderá ver sus casas coronadas por Texas, en un país donde las terrazas son el elemento más común. Pero no en vano estamos ante la réplica de un pueblo hispano-musulmán. La gran mezquita de Testur fue construida por un morisco de origen aragonés, Tajarino. En ella podemos destacar algunos aspectos que ponen de manifiesto su relación con otros edificios españoles. En su interior, los motivos ornamentales de los arcos y los relieves de las cúpulas impregnan al conjunto de un aire hispano-renacentista indudable. Observemos el minarete que la señala al visitante. Está formado por una torre cuadrada a la que se superponen otras dos octogonales, lo que nos remite a la imagen de los campanarios frecuentes en Castilla y Aragón. Otro tipo de alminar de clara influencia hispano-musulmana volvemos a encontrarlo en mezquitas como la de El Qasar, situada en pleno corazón de la Medina tunecina. Muy cerca tenemos la calle de los Andaluces, uno de los principales centros de los asentamientos moriscos en la capital. En algunas de las puertas claveteadas de sus casas encontramos un detalle que puede pasar desapercibido al observador. El trazado de cruces entre el resto de los adornos que componen los clavos. No es casualidad, ni con ello pretendían afirmar ningún signo de identificación cristiana. Al margen de los credos, los moriscos tenían un fuerte sentido de grupo, al mismo tiempo que una persistente voluntad de diferenciación. Situada en la península de Cap Bon, Sulimán es otra villa morisca, donde podemos ver la influencia española en el entramado geométrico de sus calles principales y su plaza, que contrasta con los recorridos tortuosos de las villas musulmanas. Coincidiendo con la llegada de los moriscos a comienzos del siglo XVII, se abrieron nuevos zocos y una actividad de gran tradición, la fabricación de chechias o bonetes tunecinos, recibió un gran impulso y se perfeccionaron las técnicas. Como prueba de la aportación morisca a este sector, tenemos el elocuente testimonio del vocabulario profesional que hoy día se sigue utilizando con la lógica arabización de su fonética. Acabar, afinar, asiento, badana, banco, cabeza, cruzar, pinzas, patrón... Este es el primer trabajo de chechias, lente de monton, y se llama chechias, y se llama le burdi, y se llama el croissant, con los chardos que se componen de bi, tenia, cabeza, bezuila, bruca, para hacer el chechias, para gritar el chechias. Y se llama banque, banque para asociar los hombres. Y hay otros para trabajar, que se llaman banque, banque para trabajar, para las personas que restan para trabajar el chechias, como esta, y se llama la forma, la forma inter, porque hay una de las medidas, grandes, pequeñas, no tienen la cabeza. Y ciertos, todos trabajan a la mano, los chechias trabajan todos a la mano, no hay una máquina. y eso se llama el filch, y eso es el burdi, y eso es el croissant. Los zocos tunecinos se vieron enriquecidos por sus aportaciones a productos como la cerámica, la seda, la seda, las mantas o jarapas, artículos a los que dotaron de mayor variedad de formas y de ornamentaciones, destacando por sus colores más vivos y brillantes. La cocina no permaneció tampoco al margen de la influencia hispano-morisca, naturalmente, adaptándose a los productos y maneras propios del país. Pero ¿quién no reconocerá aspectos y sabores de la cocina española en algunos platos de la cocina popular tunecina? Más concretamente se podrían señalar elaboraciones como los buñuelos, citados ampliamente en textos del siglo de oro como típicamente moriscos. Empanadas y empanadillas, igualmente de gran tradición en España, y de las que se cuenta que los moriscos, en el tiempo de su expulsión, no las rellenaban de carne, sino de oro y piedras preciosas, para llevarse de esta manera la fortuna que no podían pasar de ninguna otra forma. Y una vez más, las palabras nos sorprenden con la rotundidad de un hallazgo arqueológico, cuando nos encontramos con estos dulces, espesos y consistentes, a los que llaman mazapán. Ante tan gran variedad de vestigios en la agricultura, la alimentación y la artesanía, no podemos menos que preguntarnos cómo fue la vida cultural de los moriscos en los primeros tiempos de su forzado exilio, con qué bagaje contaban y cuáles fueron en este campo sus aportaciones. Respecto a la música, resulta evidente el parentesco del maluf, canto tradicional tunecino de aire melancólico, con el flamenco. Pero además, incluso el término cante hondo, con que a este también se le conoce, es usado en Túnez para designar ciertos cantos introducidos por los moriscos. ¡Gracias! Con relación a la escritura, el legado de su quehacer es variado, y está casi en su totalidad, escrito en castellano. Las temáticas de las obras que han llegado hasta nosotros, van desde los tratados de polémica religiosa, hasta los manuales de instrucción para artilleros. En la plaza de la Villa de Testur, se hacían representaciones teatrales de los clásicos españoles del siglo de oro, y entre sus habitantes circulaban ediciones de estos autores. De entre todas las obras de creación merece destacarse de la creencia y de lo que debe saber el maometano y otras cosas curiosas, cuyo autor es desconocido. La obra, a la vez que tratado de moral y liturgia religiosa, está cuajada de poemas, escenas y referencias a Garcilaso, Lope de Vega y el romancero general. El autor plantea la regeneración moral dentro del islam, y encuentra ejemplificaciones literarias adecuadas en autores cristianos. Magnífico ejemplo de mestizaje cultural, sobre el que nos han ido ilustrando historiadores de la talla de Américo Castro, y escritores de la de Juan Goytisolo. Otro broche de oro de este bullir intelectual de los moriscos tunecinos, lo tenemos en un personaje de origen murciano, Ibrahim Taibili, o Juan Pérez en su bautismo, quien nos cuenta una anécdota que él mismo protagonizó en la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se prueba nada menos que había existido una edición del Quijote anterior a la de 1605, largo tiempo tenida por la primera. Pero como tantas veces en la historia, la pluma no la encontramos lejos de la espada, y en esta ocasión la vemos firmemente empuñada por aquellos moriscos, que una vez en los puertos de Túnez, sumaron su esfuerzo al de los turcos en la práctica de la piratería, que como un azote, descargaba su furia sobre la otra orilla, y contra los barcos cargados de mercancías que a ellas se dirigían. Los rasgos diferenciales de las comunidades moriscas asentadas en Túnez se mantuvieron con vigor durante mucho tiempo. A ello contribuyó la rigurosa endogamia que practicaban, que sin embargo, no podía dejar de debilitarlos a la larga. Así, en las villas moriscas de Etestur y Solimán, la mantuvieron hasta mediados del siglo XVIII, en que comenzaron a mezclarse con las sucesivas oleadas de montañeses que fueron llegando a la villa. Estas fechas coinciden con los testimonios de viajeros que afirman que el castellano lo continuaban hablando la mayoría de los habitantes de estos poblados. Hoy podemos encontrar todavía apellidos de origen español como negro, blanco, moro, morisco, santos... La evolución histórica posterior sigue las pautas que suele conllevar la transformación de un país agrícola en otro de economía más diversificada. La decadencia del campo y la emigración a la ciudad. Los descendientes de los moriscos estuvieron a la cabeza de este movimiento pero como lo hicieron a partir de una situación de buen nivel económico y de instrucción pasaron a ocupar ciertos cargos en la administración y ya en el siglo XX puestos cualificados en el emergente sector servicios. Políticamente continuaron manteniendo su representación propia en las instituciones de gobierno del país hasta el establecimiento del protectorado francés en 1854. En la actualidad en algunos puntos del país como Sidi Bou Saïd al norte de Túnez parece que se mantiene una memoria más viva de los orígenes andalusís de sus moradores y quizás sea posible encontrar ecos remotos de algunos apellidos de origen español entre los cuidadores de las rosas que hermosean sus jardines quienes afirman con orgullo que de ellas extraen las mejores esencias de Túnez pues no en vano son las rosas de Al-Andalus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.